es todo un pepino muy bien muy bien perfecto hola amigos que no hay que pasar como estáis bueno pues hoy como veis en imagen vengo a presentar el nuevo modelo de diabla luxury presentado en la fecha de madrid humo y es que hasta este momento no lo habíamos podido tener disponible como podéis apreciar el nuevo modelo se presenta en su modelo premium siendo siguiendo un poco el modelo anterior que sería el de la diabla la marca española nos presenta este modelo diabla luxury fabricado completamente en acero inoxidable v2 a lo que le hace una cachimba súper compacta y súper pesada debido a los materiales ya que como podía apreciar pues tiene una cámara bastante grande y que al final pues todo lo que lleva es un material que hace inoxidable lo que hace por una cachimba muy pesada muy compacta y de los mejores materiales que hay ahora mismo actualmente para la fabricación de una cachimba respecto a los colores de la cachimba la han sacado estas dos versiones una tendría que la dominación de colores azul con el dorado este martín serigrafiado con esta línea y por otro lado tendríamos también colores muy comerciales como podría ser el dorado con el negro que dejan dos combinaciones bastante llamativas lo que sería visualmente respecto a la medida de la punta de cachimba para qué para decir que la cachimba mide 50 centímetros completa es decir contando la base la cachimba en un tamaño grande mide 50 centímetros completamente paso a explicaros que incluye esta cachimba y el montaje y aquí la he podido ver montada esto lo vamos a apartar un poquito por aquí para enseñaros con una caja nueva que es lo que incluye y de paso pues podemos aprovechar para montarla la caja viene en una caja de cartón como podría apreciar y esto es todo lo que incluye la propia cachimba tendríamos el máctil por aquí que como he dicho es bastante pesado un máctil con un número de serie es decir todas las cachimbas de diabla luciris tienen con el número de serie e incluye una manguera las dos gomas necesarias tanto la goma de cafoleta como la de base que se la ponemos más tarde te incluye un plato seguirá tirado a láser con el logo de diabla y con el diablo propio de la marca un tubo de inmersión fabricado en acero inoxidable también con un difusor totalmente extraíble lo podéis dejar así se queda completamente liso o le podéis variar hasta en tres posiciones esta sería la primera esta sería la segunda y esta sería la tercera que nos cerraría un poquito más lo que sería el tiro esto lo dejamos por aquí y por último una boquilla también fabricada en acero inoxidable como todas las piezas de esta cachimbo aquí podéis ver la boquilla con el logo también grabado a láser de diabla en lo que sería la mitad del máctil de la boquilla estos serían todos los componentes que incluye la diabla luz y ahora procedemos al montaje para que vosotros podáis ver cómo se encuentra perfectamente aquí tenemos todas las piezas que incluyen la dianda y procedemos como habíamos dicho al montaje lo primero que yo siempre hago al coger el mástil y le añadimos las rocas tanto la de base como la de cafoleta más tarde enrocaríamos tiene unas roscas medias no son muy largas el tubo de inversión ese se quedaría completo desenroscamos el conector de cazoleta y le encajamos en la parte interior el plato aquí iría el plato yo soy muy maniático logo de diabla con el logo de la cámara y esto lo volvemos a enroscar esta cachimba tiene diferentes usos ya que con él con él lo que pesa realmente podría aprovechar y si alguien entra a robar en vuestra casa y las de mí disponible pues directamente la coge y les cae la cabeza y como mínimo estáis preso porque va a ir matando y ya teníamos la luz montada nuestra base en este caso como elegido esta base porque como hay de ver que el gancho nuevo manchara está el mismo que nos faltaría en nuestra manera conectarla a la toma de cámara ya lo que tenemos a la boquilla echamos agua mientras dejamos calentando nuestra cazoleta caos por aquí para poder ver el repiento de la diabla luz y tengo enseñaros los sistemas que tiene la propia cachimba respecto al sistema de enganche de la manguera a la cámara es un enganche que lleva una media rosca y una junta tórica lo que ejerce que por aquí 100% que la cachimba no va a tener ningún tipo de fuga esto lleva una serie rosca y la junta tórica para que la cachimba quede completamente fijada a lo que sería la cámara y pues evitemos tanto el peligro de tirar de la manguera y que la manguera la toma se salga y que la propia cachimba no tenga ningún tipo de fuga respecto al sistema de enganche de la cámara hacia la base lleva un enganche por goma que esto lo que nos permite pues como habéis podido apreciar anteriormente variar el setup la base y respecto al difusor ya lo habíamos visto antes con tres modificaciones de altura diferentes pues para que al final se pueda adaptar a nuestra forma de fumar según el tiro vamos a ver cómo va la gasoleta la ponemos por aquí y enseguida enseñamos el rendimiento de esta nueva diabla bueno pues ya estamos probando la nueva diabla luxury y como podéis ver simplemente con una boca nada pues al final tiene un rendimiento muy bueno y óptimo a las calidades de la propia cachimba tiene un tiro digamos que sería semi abierto porque no iba a ser un tiro abierto completamente con el difusor completamente puesto cerrando un poquito el agujero y también me gustaría que pudieseis ver acercando el tipo de pulga que tiene la propia cachimba atentos pues como podéis ver tiene una pulga que va en vertical tanto hacia arriba como hacia abajo se distribuye por todos los orificios que tienen la cámara y eso hace que la expulsión de humo sea hacia arriba y hacia abajo dejando un efecto muy chulo porque regota tanto en el plato como en la mesa donde la tenéis depositada voy a darle otra cara para que podáis apreciar bien el rendimiento que tiene esta diabla luxury y ya os dejáis con diferentes tomas para que veráis que es el rendimiento ah ah bueno pues ya toca la parte final y es que me gustaría comentaros que el precio de esta cachimba sin base sería de 140 euros pero podría aplicar el código plus 10 y se quedará únicamente es 126 euros haciendo de un 10% a esos 140 la podéis encontrar en nuestra página de dasis y espero que os haya gustado tanto el vídeo como a mí entonces si os ha gustado lo mejor que podría hacer sería dejar un buen me gusta y un comentario pues al final ya sabéis que nos ayuda muchísimo muchas gracias por quedar hasta el final de este vídeo y espero que nos vemos pronto un saludo